¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí se... Regresamos a la barra y fíjese usted, la semana pasada también le presentamos información. Recuerda usted que hubo un accidente, otro más, entre un transportista en un camión de transporte y ese mismo día que atropella a dos niñas, pues la empresa, una de las empresas de transporte presenta la primera unidad con aire acondicionado, pues que está circulando en la ciudad. Una de las pocas empresas que ha hecho, que ha invertido, que está tratando de mejorar el servicio, que está tratando de generar buena competencia y un servicio de calidad para los campechanos, pues bueno, ese día no llegaron las autoridades, materialmente se escondieron, porque no se puede llamar de otra manera. Como el accidente sucedió muy temprano, a las ocho, ya cuando presentan la unidad, a eso de las doce del día, pues se escondieron para no dar la cara a la sociedad, a los medios de comunicación, a todos ustedes. No llegó el director del Instituto del Transporte, mucho menos todo su séquito de funcionarios y solamente el empresario presentó esta unidad. Hoy, fíjese usted, se genera un boletín. Ve usted qué raro este boletín, se lo va a presentar, por favor, porque hoy otra empresa, pues, presenta una unidad de las normales y ahí sí llega el director del Instituto del Transporte. Solo que vale la pena hacer el comentario porque parece que el Instituto del Transporte ya se volvió vocero. O sea, y lo digo porque si no fue a la presentación de una unidad que es la primera en Campeche, que tuvo aire acondicionado, hoy sí se presentó a la presentación, valga la redundancia, de esta unidad de las normales por otra empresa, pero además generan un boletín informativo como si el Instituto del Transporte estuviera al servicio de esta empresa de transporte. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Soy muy mal pensado, discúlpenme, pero la verdad es que parece que ahora el Instituto del Transporte le sirve de vocero, pues, a esta empresa, nada más a esta, a la que presentó el camión con clima, pues, de esa... Ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria. Además de que podemos pensar que se escondieron porque no querían darle la cara a los ciudadanos. El boletín dice lo siguiente, Luis. Sí, porque vea usted nada más el sentido que tiene este boletín informativo. La empresa transportista de nueva manera puso al servicio público una nueva unidad con ruta planchac y continuó gestiones en la mejora de regularización de su parque vehicular y capacitación operaria de trabajadores. El presidente de la concesionaria, Saulo Cámara May, informó que existe un compromiso de mejorar en todos los rubros del sector transportista y ellos están realizando su parte. Existe un proceso de renovación con documentación que da garantías de seguridad al usuario, dijo. Existe una garantía firmada de los empresarios y en nueva manera se están realizando las sesiones necesarias para cumplir con lo que se pide. El usuario lo demande y nosotros la institución nos los exige. Apunto. La nueva manera, la unidad nueva manera marcada con el número 24 presenta servicio en la ruta centro planchac. Cuenta con sistema de conteo digitalizado y confort para los miles de usuarios que utilizan la ruta como parte de su movilidad citadina. A la simbólica presentación acudió el director del Instituto Estatal de Transporte, José Antonio Rodríguez Rodríguez y la delegada de la Asociación de Transporte y Movilidad, Aurora de Jesús Benito Moguel. La empresa de transporte urbano y suburbano, la nueva manera ante el Instituto Estatal de Transporte, ha acreditado nuevos procesos de ejercicio desde capacitación, recepción de trámites y orientación jurídica con operadores dados de baja por incumplir normas básicas. El boletín. El boletín. A mi parecer y a mi gusto podría haber sido invertido el asunto. Cuestión es de, digo, de invertir las cosas porque el señor Rodríguez Rodríguez fue a verificar como parte de la modernización y parte de los acuerdos que tiene el Instituto del Transporte con los transportistas, que es una obligación y un derecho para el ciudadano, pero bueno, aquí está más enfocado pues a la empresa, ahora sí que la empresa es la ganona y la chipoclú en ese sentido, las palmas para la empresa. Claro, cuando el Instituto del Transporte es una de sus facultades hacer esto, ¿no? Y mantener obviamente la supervisión y ver que se capaciten, pero no, aquí parece que ya el Instituto del Transporte es vocero de las empresas transportistas, ojalá el resto de las empresas pidan también su derecho, porque me imagino que pagan por una concesión, ¿no? Es un camión normal. Es un camión de los normales, obviamente. No tiene ni cámara ni algún circuito cerrado para beneficio de los campechanos. Que no está mal que hagan la inversión, al contrario, qué bueno. Se mejora la calidad del servicio. Por supuesto, pero se supone que el Instituto del Transporte debe de ver que esto se lleve a cabo, no solamente, y no solamente difundir este tipo de cosas, sino también exigirles que obviamente vigilen y estén al pendiente los dueños de que se dé un excelente servicio, el mejor servicio, porque para eso pagamos una tarifa de las más caras en la península, y bueno, pues ahí está el asunto. Pero miren, para variar, hace unos minutos, a las 3.15 de la tarde, son imágenes de hace unos minutos, esto pasó, fíjese usted, nada más y nada menos, que en una calle de las más transitadas, fue a las 3.15 de la mañana el camión, como usted está viendo en sus imágenes, es el número 36 de la empresa Castamay, era conducido por Luis Fernando Tuntún, impactó a un centraplacas DHL 7837, conducido por una señora de la tercera edad, que responde al nombre de Mildred Mena Guerrero, no hubo lesionados, pero es un tremendo caos vial, lo cual provocó otro accidente, otro accidente entre un tiraplacas DHJ 2405, que impacta una camioneta placa CP 28914, ahí llegan agentes de vialidad para el deslinde de responsabilidades, este hecho ocurrió en la calle 14, tengo entendido, hace unos minutos, provocado por este camión de transporte urbano, ¿qué les parece? En la modernización, licenciado, ya comenzaron a dar otra vez nota a los transportistas. Ahí está, una más que provocan, en la calle 14, ahí por Ría, sucedió este accidente, como usted puede ver en sus imágenes. ¿Qué tal? ¿Qué cosas? ¿Qué te parece? ¿Dobla accidente? Sigue dando la nota. Y sigue la mata dando, y sigue la autoridad brillando por su ausencia. Y bueno, vámonos a los informes, porque resulta que, pues bueno, han dado la nota hasta nivel nacional. Sí, cómo no. En Ciudad del Carmen, el viernes que fue el informe de Enrique Iván González López, pues ahí están en el informe, el gobernador presidió, el informe no andaba muy contento por lo que pude ver en las imágenes. En ningún informe que no estuvo contento, licenciado. Pero resulta que en medios nacionales se publicó esa información de cuatro detenidos con lesiones de jugo como saldo el repliegue de manifestantes en el municipio de Carmen. Los pobladores pensaban manifestarse durante el segundo informe de gobierno del alcalde Enrique Iván González López, a quien le pretendían exigir mejoras en el suministro de agua potable. Ya ves que ahí, con todo y el acueducto, no ha servido para nada. También por problemas de recolección de basura que hay en la isla y pavimentación que no ha cumplido el alcalde. Los elementos de seguridad pública impidieron el paso de los inconformes, obviamente por instrucciones del alcalde, debido a que no contaban con alguna invitación. Ya saben, ya saben, son gente del pueblo. Pues no, ¿qué es para el pueblo el informe? Pues ahí están las imágenes de la manifestación y ante la negativa iniciaron los forcejeos y tras 40 minutos de empellones fueron sometidas algunas personas. Ahí están las imágenes donde se observa cómo actuaron varios elementos de seguridad pública municipal y voluntarios de apoyo vial para controlar a los manifestantes que no se querían retirar. Uy, qué vergüenza, ¿verdad? A nivel nacional, leí la nota y le encabezé una nota que decía, represor alcalde y aparte la apodan el Satanás. ¡Qué bárbaro! Así lo titularon. ¡Qué cosa no más vergonzosa, la verdad! Pues ahí está el alcalde que además tiene sus aspiraciones políticas, no sé a dónde va a llegar. Y también aquí, el informe del sábado. ¿Cómo estuvo, Yoshimar? El tan esperado informe de la alcaldesa de Campeche, así inició. Este es uno de los folletos que se estuvo manejando en las redes sociales que al parecer estuvieron repartiendo algunas coordinadoras de Colonia. ¿Qué es esto? Esto era la invitación para que vayan al informe. A las ocho y media iban a estar saliendo los famosos camioncitos con tu refrigerio, tu regalito, que aún no sabemos qué fue el regalo. Y lo de la feria, lo de la feria gratis de 12 AM a 3 PM, que cada año lo hacen, pero esta vez inteligentemente el Ayuntamiento de Campeche lo hizo el día del informe para que se vea lleno los alrededores del centro de convenciones. Y vamos a empezar. Estos son los famosos acarreados, para que no digan que no hubo acarreados en el informe, pues ahí están los camiones esperando en las colonias, todo el mundo haciendo cola para subirse al camioncito y acudir al centro de convenciones a escuchar el informe de la alcaldesa Ana Marta Escalante. También tenemos aspectos de los invitados que estuvieron llegando al centro de convenciones. Estamos viendo a Máximo Segovia, que es el titular del sistema municipal de agua potable, el alcalde de Calquiní, que también estuvo de invitado, al igual que diversos alcaldes, funcionarios de gobierno, el señor Fernando Zadek, que estuvo también ahí en el centro de convenciones, y ahí tenemos muchísimos más personales que llegaron, senadores, diputados federales, secretarios de gobierno, los directores del municipio de Campeche, en fin, invitados de talla a nivel federal, pues no hubo mucho, solo vino un representante por parte del presidente de la república, y ya no hubo más, como se ha visto en otros eventos. También tenemos aspectos de los antorchistas que llegaron al centro de convenciones. ¿Pondú que ya les habían resuelto sus despensas? Pues resulta que no, les dijeron que sí, espérense, cálmense, no se manifiesten que vamos a... Que está asegurado el asunto. Lo chamaquearon entonces. Y luego resulta que nada, se aparecen en el centro de convenciones, se manifiestan, por la inconformidad que se les ha cumplido con lo que ellos han estado pidiendo que son despensas, sí, la cuestión de los servicios públicos que les hace mucha falta, no solo a él, sino a todos los campechanos. ¿Lograron entrar hasta el centro de convenciones? Llegaron, les dieron el acceso, por ahí se dice, hay rumores de que presuntamente contrataron personas para desplegarlos también, y pues los movieron ante el miedo, no lo sabemos, eso está en un rumor, así que no podemos asegurar que eso sucedió. Ahí entrevistamos a Juan Carlos. Pero ellos llegaron, o sea, les permitieron llegar, no hubo represión, como en Ciudad del Carmen, aquí les permitieron manifestarse, porque como ustedes ya bien saben, pues venían amenazando con que lo iban a hacer, y lo hicieron, porque no les resolvieron nada. Y bueno, ahí aprovechamos para entrevistar al dirigente municipal de Antorcha Campesina, Juan Carlos Paul Contreras, quien habló acerca de las promesas incumplidas por parte de esta administración municipal. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ya escucharon, hay inconformidad, hay promesas incumplidas, también hablaron acerca de que al parecer se están burlando de ellos, porque recibieron, según el dirigente municipal de Antorcha Campesina, recibieron una llamada por parte del secretario del ayuntamiento, que les dijo que sí les van a cumplir, que no fueran a hacer ningún tipo de manifestación, y bueno, resulta que no les cumplieron nada, y se quedaron como chuchita la bolsearon, y sin sus despensas. También ahí tenemos aspectos de eso que nos llamó mucho la atención, de estos niños que estuvieron subiéndose a la grúa, que pues bueno, lo pusieron como un atractivo, fíjense, estas grúas que utilizan. Un atractivo para que los niños se suban y vean cómo se cambian las lámparas desde la grúa, cómo ven, en lugar de que pongan esa grúa sin protección y sin nada, así lo subieron, estaban los niños haciendo cola para subirse como parte de las demostraciones que hicieron en este informe. Yo en esta grúa, créanme que preferiría que la utilizaran para reparar las luminarias que hay. ¿Quién en su sano juicio hace esto, ah? Y ahorita van a subir otro, licenciado, ese ya dio su recorrido, va para abajo, vamos a subir al que sigue. ¿Y dónde estaba el de protección civil? Ahí estaba, seguramente. Pues debe de estar adentro, seguramente, viendo que todo esté bien en el informe, pero los niños... ¿Cómo se atreven a hacer esto, ah? Pues ya lo ve, licenciado. Y bueno, ¿cómo se atreven a hacer esto? ¿Y cómo se atreven los papás también a permitirlo? A permitirlo, exacto. ¡Qué bárbaro! Pero bueno... Lo bueno es que no pasó nada, pero bueno, ahí está la imagen, habla más que mil palabras. ¿Qué más, Joshua? Y de ahí nos vamos al interior del informe, como ven, el informe que según iba a ser igual... Estuvo muy bonito, ¿no? Yo vi exceso de pantallas, la verdad, hubo como siete, tres pantallas de esas de LED y las cuatro proyectores que debía enfrente, era innecesario poner tanto, yo creo que con dos bastaba, pero bueno, cada quien hace con su imagen lo que quiere. Y bueno, ahí vemos el video también del informe, un informe que duró alrededor de una hora y media. ¿Proyectaron un video? Sí, proyectaron un video con todas las obras, generalmente se basaron en las canchas techadas, que bueno, como bien saben, gran parte de estas obras, pues bueno, se dice que el gobierno del estado fue quien las patrocinó, si lo podemos decir así, pero también sabemos que esto viene de recursos federales, no solo del gobierno del estado, así que las autoridades de aquí, pues bueno, les encanta saludar con sombrero ajeno en cuanto ahora se trata. Y no solamente es en el municipio de Campeche, en todos los municipios recibieron recursos para construir este tipo de infraestructura. Sí, recursos federales, ¿eh? Aquí lo que estaría interesante ver, y les prometo información precisa, es cuánto costó cada cancha, porque les voy a contar, bueno, y tengo por ahí algo que les voy a presentar luego, para que veamos la diferencia en costos y también en calidades. Bueno, de los temas que se trataron durante el informe fue la cuestión de las canchas techadas, las obras y recursos que se llevaron a las comunidades rurales, y de llamar mucho la atención que sobre las calles de Campeche, de las obras que se hicieron de repavimentación, pues no se mencionó prácticamente absolutamente nada ahí. Vamos a escuchar de lo más importante que dijo en su mensaje la alcaldesa de Campeche, habló sobre la desconfianza que hay en los ciudadanos hacia los políticos, se escucha. La política es hoy un instrumento que enfrenta desconfianza. Los ciudadanos miren a los políticos y no creen en sus palabras, y esto es comprensible. Por eso, el reto es recuperar la esencia de la política, es recuperar su lado humano, su lado transparente, inyectarle más sensibilidad, más compromiso, renovarla con determinación y con decisión. El reto es cambiar la política. Bueno, también habló acerca de que la deuda que se tenía ha disminuido. El día de hoy, disminuimos 36% de la deuda pública. Al corte del informe por los financiamientos contratados, que han servido en su totalidad para obras y acciones de beneficio social, se registra por pagar 27.9 millones de pesos que serán cubiertos en su totalidad antes del término de esta administración. Para ello, se establecieron previsiones financieras sólidas. Los esfuerzos de esta administración han logrado que se mejore la calificación en la capacidad crediticia de nuestro municipio. Fitch México, después de un análisis del estatus de las finanzas públicas, determinó que logramos pasar de la calificación triple B a triple B+. Lo anterior significa que la calificación del municipio es adecuada calidad crediticia. Pero esto no ha sido de casualidad. Es producto del esfuerzo y de la capacidad de administrar. También mencionó algunas obras que se van a llevar a cabo respecto a la rehabilitación de parques dentro de la ciudad, pero hubo algunos parques que no se mencionaron dentro de esta rehabilitación. Escuche. Este año, en una acción sin precedentes, se hará una de las más importantes obras. El mejoramiento de la imagen urbana, el cableado subterráneo y la rehabilitación de fachadas alrededor del Parque de Santana, con una inversión de 29 millones de pesos. Además, se rehabilitan los parques de San Román y Guadalupe. Y en breve, iniciará el mejoramiento de la plazoleta de San Francisco, con una inversión total de 12.9 millones de pesos. También se realizaron inversiones importantes para llevar equipamiento de juegos infantiles a las comunidades de Jampolol, Bonfil, Tismucuy y Kikap. Hoy también quiero anunciarles que este año se hará el Parque Progreso de la Unidad Habitacional Colonial Campeche Tercer Etapa, con una inversión superior a los 3.6 millones de pesos. Invertir en infraestructura es invertir en el futuro. La infraestructura es el motor que mueve la economía y que contribuye a recuperar la confianza en la... Bueno, si usted recordará que hemos presentado parques importantes como el de la novia del mar, que se encuentra en pésimas condiciones, pero de esos parques no se habló de que vayan a rehabilitar tampoco el de Fidel Velázquez, tampoco el de Concordia. Bueno, hay muchísimos parques que necesitan mano. El que está enfrente aquí de, ¿cómo se llama? del estadio. Ese parquecito está destruido, porque lo destruyó la gente, también hay que decirlo. Hasta lo quemaron. Así sigue. Desde hace dos años está así y sigue igualito. El de San Lucas. Enfrente de San Lucas. Enfrente de San Lucas. 170 obras que para los campechanos no las ven. Escuche. 170 obras integran este informe. 170 obras que son respuesta a las demandas de la gente, de ustedes. Que son compromiso con los ciudadanos, con ustedes. 215 millones de pesos en obras, tan solo al corte de este informe. 215 millones de pesos en 170 obras. 215 millones de pesos. En 170 obras. Pues, ¿dónde están las obras? No lo sé. También dijo de que mucho se maneja de que el hecho de ser alcalde de un municipio sirve muchas veces como tumba política. Pero ella dijo lo contrario. Escuche. El municipio podría ser considerado como la tumba política de cualquiera. Porque gobernar un municipio es enfrentar y dar la cara a miles de problemas. Es con conocimiento de causa atender tantos problemas con tan pocos recursos. Pero a los retos se tiene que crecer uno. Así pienso siempre. No hay rifas del tigre cuando se tiene voluntad. A cada reto le hemos dado la cara. A cada reto le estamos dando solución. Y es por eso que hemos tomado decisiones que quizás iban contra todo pronóstico. Decisiones que pueden amenazar el capital político de cualquiera. Y lo hicimos porque trascender significa dar todos los días lo mejor de uno para dar siempre resultados. Hemos logrado muchas cosas cuando quizás nadie apostaba que las pudiéramos alcanzar. No es mi interés colgarme medallas que con el tiempo se oxiden ante la realidad. Nací en Campeche. Seguiré viviendo aquí. Y verles a los ojos de frente es para mí un valor que todos los días tengo muy presente. Pues ahí está el mensaje. Esto fue lo más importante de lo que mencionó la alcaldesa de Campeche en su segundo informe. Resaltar las actitudes como del gobernador del estado que se notaba bastante enojado cuando se le agradecía demasiado, creo yo, por el apoyo hacia el municipio. Y bueno, creo que no le gustó que se mencionara como propias del municipio algunas obras en las cuales ellos consideran que el gobierno del estado estuvo metiendo recursos que al final, pues como bien sabemos, todos los recursos vinieron de la federación. Entonces, 170 obras. 170 obras. Que los campechanos deberán estar buscando. A lo mejor le llaman 170 obras a bachear algunos tramos de carretera. A lo mejor habría que verlo en el detalle del informe. ¿Dieron algún documento? No, no entregaron ningún documento, ni montos tampoco. Tampoco, ha sido preciso. ¿Te acuerdas que Ruelas ponía sus pantallas allá en el Palacio Municipal y le exigían que diera más información? Sí. ¿Y aquí qué? ¿Se les ha olvidado a algunos medios exigir esto? Aquí al parecer... A los críticos de las administraciones municipales se les ha olvidado pedir eso porque hoy están calladitos todos. Quedó mucho a deber este informe. Datos escuetos, inexistentes prácticamente de montos de obras. Básicamente no se dio cifra alguna más que de las 170 obras. Ahí se resumió todo. Ahora, la cuestión de la tumba política. No hay que olvidar que el ayuntamiento o el cargo que desempeña el político, porque así ha sido, por ejemplo, con el arquitecto, perdón, no, con el arquitecto, con el licenciado Antonio González, con el mismo Fernando Ortega, con el mismo Jorge Carlos, fue su trampolín. ¿Por qué? Dígame por qué. Pues porque de ahí partieron para hacer... Porque hicieron un buen trabajo. Hicieron bien las cosas. Hicieron bien las cosas. Entonces, cualquier cargo que ocupes va a ser... Tu tumba. Tu trampolín o tu trampolín si haces el trabajo. Bien, Fernando Ortega salió del Senado. Pero antes fue alcalde. Claro. Y le fue muy bien, a pesar de todo lo que vivió, y de ahí para el real, ¿no? Pero bueno, el asunto está delicado, porque hubo algún compromiso con respecto a lo que la gente está preguntándose. ¿Qué va a pasar con todos los baches? ¿Qué va a pasar con los servicios públicos deficientes? ¿Hubo algún comentario al respecto o no? Hubo solo menciones de que se va a seguir trabajando, mas no hubo ningún compromiso exacto de que se van a bachear por completo todas las calles. Lo único que sí es que dejó en claro que la deuda la va a entregar en ceros cuando termine su administración. Yo, la verdad, lo dudo muchísimo porque muchos lo han querido hacerlo y este ayuntamiento creo que ha sido uno de los más endeudados hasta el día de hoy. Bueno. Arrastran varias cosas. Bueno, y saliendo de ahí del evento, fíjense ustedes, ya ven con el tráfico que se armó, hubo un choque allá a las puertas del centro de convenciones, ¿no? Sí, una camioneta color blanco contra este carro Honda, una Silverado, tuvieron este pequeño incidente debido a que el tráfico pues se hizo bastante grande por las condiciones en que se encontraba asegurada prácticamente el centro de convenciones y los elementos de vialidad pues no se daban a abasto. ¿La camioneta blanca es un guardia? Sí. ¿Un guaruras? Sí. ¿Algún político, no? Exactamente. Y bueno, y los acarreados también al final. Lo de siempre, ya cuando se acabó el evento, pues bueno, vámonos a nuestras casas que ya aquí no hay nada que hacer, así que cada quien con su respectivo camioncito, ya saben, enumerado por Colonia. No están acarreados. Y vámonos. Ah, se le facilita. Porque hasta eso, ¿eh? Hubo mucha queja acerca de los juegos de San Román porque el informe terminó alrededor de la una de la tarde y bueno, dejaron de darlo gratis y se supone que era hasta las tres. O sea, que a la hora que acabó el informe le cortaron el... Que entregaron un folleto a las líderes, ¿no? Sí. Las líderes andaban repartiendo un folleto donde decían... Fue el que pusimos al principio este folleto que decía lo que van a entregar, refrigerios, Feria gratis. Feria gratis de 12 AM a 3 PM. Ahí está. Bueno, el regalito. Y vayan al informe. Todo en torno al informe de Ana Marta y lo tiene usted y también lo que pasó en Ciudad del Carmen. Vámonos al corte y regresamos en un momento más. ¿Qué es? Aquí en la barra. Tenemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!